¡Suscríbete al canal! . . . . . . . . . ¡No! ¡Mira la primera pata, güey! ¡Yup! ¡Yup! ¡Ojo! ¡Oh! ¡No! ¡Qué buena, eh! ¡Oh! ¡Me agarro de espalda, suplex! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese vela está funcionando suplex con el Roche! ¡Ya lo va a hacer, ya! ¡Oh! ¡Ya están combinando dos patadas menos el Roche, güey! ¡No usas piernas, güey! ¿Eh? ¿Tú tienes piernas largas, chulas? ¡No voy a poder levantarlas, mamón! ¡Con el Boxer, güey! ¡Este, güey, es pinche espalda! ¡Sí, güey! ¡Contra la Lexy, yo quiero! ¡Te apuesto que si hubiera estado ardido! ¡No, si hubiera acabado, güey! ¡Parece buena verga! ¡Ya no te voy a pagar eso, güey! ¡Yo pensé que eso ya está chido! ¡A ustedes! ¡Sí, sí! ¡Ahorita, ahorita ya se alivianó! ¡No! ¡Ya está chido! ¡Ya se alivianó, ya se alivianó! ¡La Lexy! ¿Qué ya, o qué? Y yo tengo concha, güey! ¡Porque siempre te pegan los huevos, compadre! ¡Te duele! ¡Te duele esta! ¡Uh! ¡Esa madre, chula! ¡Tú hicieron ni cara, güey! ¡Pues pobre chuludo, lo mataste! ¡Pues pobre chuludo, güey! ¡Esos voladitos que la gente hace, güey! ¡Cuándo se fueron chuludos de IPT! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres Rafa! ¡Eres un chico! ¡Eres cabeza de coco, güey! ¡Chingatelo! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Mi amigo te habló! ¡Chulo de la más piel! ¡Hala! ¡Ey! ¡¿Me lo estás copiando o qué? ¡ marketing! ¡Mustos es mas p mulos ¡La se mitad derrota! ¡Mustos! ¡Aaah!